Bueno pues, según la hora de la verdad, voy a ser subjetivo a intubación en el traqueal, quiero que pase lo que pase y sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui. El gobierno ha hecho estudios y ha trabajado sobre una fórmula que se aplica en muchos países que cree que es mucho más previsible para los vaivenes. Acá lo que le garantiza a usted es que siempre, nunca va a estar abajo de la inflación. En diciembre, con la ley de solidaridad social y reactivación productiva, suspendimos la fórmula de Macri. ¿Por qué? Porque es una fórmula que hacía perder en términos reales a los jubilados. Y nosotros lo que decidimos es volver a la fórmula del 2008 mejorada con algunos retoques. Es una fórmula mucho más justa que la fórmula que había propuesto el macriismo o que había llevado adelante el macriismo. Es oficial, el presidente va a enviar este proyecto de ley en el curso del año 2020, o sea, en el curso del mes de noviembre va a enviarse el proyecto de ley. Y también está el temita del acarreo de autos, el de las grúas. Hoy hay dos empresas que operan con contratos vencidos desde hace 20 años, algo que desde el gobierno de la ciudad lo saben. Hay una persona agredida a uno de los congresistas, lo han podido ver en pantalla. Vamos a ver qué pasa. Momentos de confusión. Un ciudadano, al parecer, ha invadido la zona policial y ha golpeado el congresista Burga, vocero de Acción Popular. Un golpe en la nariz, en la cara, lo están llevando en estos momentos al tópico del Congreso de la República. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enteras todo lo que pasa en un toque. Se actualiza la fórmula de la jubilación. ¿Qué va a pasar? ¿Sube? ¿Baja? ¿Para dónde va? Te lo vamos a explicar todo acá y además se retrocede en Brasil sobre un estudio de la vacuna por un efecto adverso. Te vamos a contar qué pasó y además un relato desgarrador sobre la pandemia. Las cifras del coronavirus en Argentina son 1.250.000, los contagiados ya, ayer hubo más de 8.000, las muertes llegan a 33.907, ayer hubo 347 y los recuperados ya son 1.070.000. Hay buenas noticias y también malas sobre la vacuna. Mirá lo que pasó en Brasil. Sobre la vacuna del coronavirus, un ensayo clínico de la vacuna china contra el COVID fue suspendido después de que las autoridades sanitarias se informaran de un incidente adverso grave. El director del instituto que realiza el ensayo dijo que la suspensión estaba relacionada con una muerte, que según sus palabras no estaría relacionada con la vacuna. La misma vacuna está siendo testeada en Turquía y también en Indonesia, pero desde esos países no informaron de resultados adversos. Un video para entender la enfermedad, para entender el coronavirus, para entender la pandemia. Un enfermero de 48 años se filmó horas antes de morir. Bueno pues, según la hora de la verdad, va a ser subjetivo a intubaciones de estraqueal. Quiero que pase lo que pase y sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado. Me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy, porque voy a volver. Cuando es un adiós, estoy seguro que voy a volver. Los primeros días en los que me recupero, primeramente Dios, y vamos a salir adelante. Los volveré a ver amigos, familia, los amo, y yo sé que van a estar doblando rodillas por mí. Durísimas palabras del canciller argentino Felipe Solá contra Estados Unidos por el golpe a Evo Morales. Mirá lo que dijo. Hubo un rol de la embajada de Estados Unidos en el golpe a Evo, lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Y con la salida del gobierno de facto de Yanin Anies, Venezuela recuperó la embajada que ocupaba el enviado del opositor Juan Guaidó. Mirá cómo el nuevo embajador venezolano baja el cuadro del autoproclamado Guaidó y lo reemplaza por uno de Bolívar. ¡Ay, enterraron el cuadro bueno! Como ven, García? Déjalo ahí, déjalo. García? El cabrudo que... Este es el que está aquí. Ah, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. La gran mayoría de las actividades pararon durante la pandemia, pero hubo una que no, mirá. Los desmontes en el norte argentino. Esto sí que no paró. Mirá, de acuerdo a un relevamiento de la organización Greenpeace, desde el comienzo de la cuarentena fueron desmontados 48.656 hectáreas, solo en el norte del país. El monitoreo de deforestación que realiza Greenpeace, mediante la comparación de imágenes satelitales en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, reveló que entre el 15 de marzo y el 31 de octubre se perdieron 200 hectáreas de bosque por día. Y ahora sigamos, vamos con una noticia buena que incluso puede ayudar a frenar el tema de los desmontes. El satélite argentino Saucon 1B, lanzado a fines de agosto, ¿se acuerdan, no? Sacó estas fotos que estás viendo, que de acuerdo a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, son una prueba del perfecto estado en que se encuentra. Desde el Ministerio de Ciencias celebraron el buen funcionamiento del aparato y aseguraron que ya trabajan con otros organismos del estado para que el conocimiento generado por nuestros satélites contribuya a mejorar la vida de los ciudadanos. El negocio de las grúas, de la carrera en la ciudad de Buenos Aires es tremendo. Viste que si alguna vez dejaste el auto mal estacionado, tocaba un poco lo amarillo o lo dejaste arriba de una rampa, mal, y vino la grúa y se lo llevó. Fuiste, para sacarlo tuviste que poner una tortita de plata y te llevas el autito. Bueno, mirá cuánto ganan las empresas que están atrás de esto, porque ganan mucho y pagan muy poco con la concesión que les dio el gobierno de la ciudad. Es un negocio redondo, 300.000 pesos por día es lo que ganan. Y pagan, le pagan a la ciudad, 55.000 pesos nada más. Estos son solo dos datos, solo dos datos del promedio en la que le ganan y pagan chauchas por mes al gobierno de la ciudad. Pero vamos a escuchar el informe, con todos los detalles, de Carla Pelliza. Vieron que con la pandemia nos incitaron a todos a usar el auto y no el transporte público. En ese sentido, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto ante la legislatura porteña para ordenar el tránsito en la ciudad. Consta de dos ejes que para mí son los centrales. Por un lado, el tema de los parquímetros, que hace rato quieren extenderlo a toda la ciudad. Y lo que buscan en este caso es digitalizarlos por completo, que se pueda pagar todo mediante WhatsApp o una aplicación que se pueden descargar. Y así también saber dónde hay lugares libres para estacionar y que los comercios puedan seguir vendiendo horas de estacionamiento para que uno pueda abonar si no tiene la plataforma digital. Pero por otro lado, también está el temita del acarreo de autos, el de las grúas. Hoy hay dos empresas que operan con contratos vencidos desde hace 20 años, algo que desde el gobierno de la ciudad lo saben. La idea es extender también este servicio que hoy funciona, sobre todo en el centro porteño, a toda la ciudad de Buenos Aires. Para esto, lo que buscan hacer es dividir el territorio porteño en tres y que en vez de dos empresas, sean tres las que se encarguen de llevarte el auto si lo tenés mal estacionado. Y además le dan a los vecinos la potestad de comunicarse y decir, che, este auto está mal, está obstruyendo una rampa, por ejemplo. Sáquenlo. Y ahí va la grúa y lo saca. Hay dos datos interesantes de esto, más allá de que están con contratos vencidos desde hace 20 años. El proyecto de ley lo que hace es permitir un llamado a licitación para ordenar esta situación irregular, muy irregular, y también sumar a la tercera empresa. Pero por otro lado, según datos oficiales, en 2019, entre las dos empresas que manejan el sistema de acarreos en la ciudad, ganaron 600 mil pesos por día, sí, por día en acarreo de autos. Estamos hablando de más de 250 millones aproximadamente de pesos por año, sí, que ganaron estas dos empresas. Y ustedes dicen, con toda esa cantidad de plata, le dejaron un montón, supongo, en concepto de Canon a la ciudad de Buenos Aires. No, ese monto no se actualizó. Le paga cada una 55 mil pesos por mes a la ciudad por prestar el servicio. Por supuesto que esas ganancias se incrementaron este año porque el acarreo pasó de costar 1.800 pesos, que valía en 2019, a costar 3.000 pesos, que vale hoy en 2020. Por lo tanto, si el año pasado ganaban unos 600 mil pesos por día, este año están ganando cerca de 800 mil. Uno de los debates que se viene en la ciudad. La secretaria legal y técnica de Alberto Fernández, hablamos de Vilma Ibarra, confirmó ayer que finalmente este año, en unos días, se presenta el proyecto del Poder Ejecutivo para legalizar el aborto. El presidente ratificó una y otra vez que va a cumplir su compromiso y lo va a cumplir. Yo simplemente lo que quiero comunicar acá es oficial. El presidente va a enviar este proyecto de ley en el curso del año 2020. O sea, en el curso del mes de noviembre va a enviarse el proyecto de ley y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias para ser tratado. Va a haber sesiones extraordinarias y vamos a incorporarlo para su tratamiento. El gobierno de Alberto Fernández deja atrás la fórmula de movilidad jubilatoria de Mauricio Macri. Vamos a ver algunos datos para entender esta nueva fórmula de actualización de estos saberes que va a regir desde 2021. Se oficializó esto mismo. Habrá aumentos semestrales regidas por evolución de los salarios del 50%, o sea, la mitad. Y la otra mitad es la variación de la recaudación impositiva. ¿Qué implica volver a utilizar esta fórmula para las jubilaciones? Esto ya se usaba durante el mandato de Cristina. Lo explicó esta mañana el destape radio, titular de la Comisión Bicameral de Movilidad Jubilatoria, Marcelo Cazareto. Ayer tuvimos una reunión entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes del Frente de Todos en el Congreso. Nos pusimos de acuerdo en avanzar en una nueva ley previsional que va a contemplar mejorar la situación de los jubilados en la Argentina. De 2001 en adelante hubo dos fórmulas, una sancionada en 2008 en el gobierno de Cristina Fernández y otra en 2017 sancionada por el gobierno de Mauricio Macri. La primera estaba vinculada a los salarios y a la recaudación y la segunda más que nada vinculada a la inflación. El resultado fue que de 2008 a 2017 los jubilados tuvieron aumentos por encima de la inflación, o sea que tuvieron beneficio. Y de 2017 en adelante, con Macri tuvieron una baja del 19% en el poder adquisitivo. Así que nosotros lo que decidimos es volver a la fórmula del 2008 mejorada con algunos retoques. ¿Adivinar si la oposición ya criticó esta fórmula? Por supuesto, mirá. Ahí estamos viendo el tweet de Mario Negri. Tiraron toneladas de piedras cuando cambiamos e incorporaron la inflación al cálculo de la movilidad jubilatoria. ¿Cómo era favorable a los jubilados? Suspendieron la fórmula en diciembre. Ahora directamente sacan la inflación y ponen la recaudación. Ajustan con los jubilados. Esto es lo que dice Negri ahora sobre la nueva fórmula que propone Alberto Fernández. Pero, ¿cómo le fue a los jubilados con la fórmula que implementaron con la oposición de todo el pueblo? Nota de ámbito. Le era Macri, las jubilaciones perdieron 20 puntos contra la inflación. Ahí estás viendo cómo le fue a los jubilados con Macri. Quizás Mario Negri se olvidó de cómo le mintió a los jubilados argentinos. ¿Usted le asegura a los jubilados que van a ganar lo mismo más que con la anterior? No, yo pienso que va a ser así. Pero yo no aseguro... ¿Por qué tengo que asegurar yo? Yo no soy un especialista en eso. Que le tengo que... ¿Para que vayan a mi casa? ¿Usted me firmó esto? No. El gobierno ha hecho estudios y ha trabajado sobre una fórmula que se aplica en muchos países que cree que es mucho más previsible para los vaivenes. Porque en el 2014 y el 2015 perdieron los ingresos de los jubilados, después ganaron. Acá lo que le garantiza a usted es que siempre, nunca va a estar abajo de la inflación. Y eso creo que es un paso importante. ¿Cómo se llevó a esta fórmula jubilatoria? Te lo explica el jefe de gabinete, Santiago Caffino. Lo que me parece que es interesante es también conocer cuál fue el proceso de esto. Nosotros en diciembre, con la ley de solidaridad social y reactivación productiva, suspendimos la fórmula de Macri. ¿Por qué? Porque es una fórmula que hacía perder, en términos reales, a los jubilados su haber. Entonces la suspendimos y lo que hicimos fue empezar a dar aumentos por decreto. Hasta que se constituya una comisión entre el Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. Esa comisión fue la que desde junio, creo, o julio, está trabajando. Hizo 16 reuniones, pasaron por allí más de 24 expertos de todos los colores y de todos los partidos políticos, y se debatió sobre la nueva fórmula. Esto expresa ese debate, esto no es caprichoso ni mucho menos. Y lo que expresa es que hay un reconocimiento de que la fórmula anterior, sin ideología, de que la fórmula anterior, entendiéndola como parte de la evolución de salarios y la evolución de la recaudación, es una fórmula mucho más justa que la fórmula que había propuesto el macriismo o que había llevado adelante el macriismo. Vuelven los teatros y los espectáculos, te lo cuenta el Ministro de Cultura, Tristán Bauer. Nosotros estamos habiendo una etapa de asistencia, donde en el Ministerio trabajamos mucho para sostener la llama encendida, y por suerte, con esta situación, donde empiezan a bajar las curvas, donde también tenemos el horizonte de la vacuna ya muy cercano, empezamos a trabajar en reaperturas en los distintos sectores. Reaperturas que estamos haciendo con mucho cuidado y que vamos haciendo con protocolos que se llegan a autorizar o a definir con mucha participación de los sindicatos, de las asociaciones gremiales y también del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo. Ya se han aprobado varios protocolos, ya por ejemplo han iniciado algunos rodajes, este otro día fuimos a visitar el rodaje de Marcelo Piñeiro, con una gran producción que está haciendo de Netflix, las grabaciones denominadas con streaming en salas sin público, y ahora este protocolo para la reapertura del teatro, protocolo que está autorizado y que después cada judiricción, de acuerdo a las condiciones que tenga, va a ir implementándolo. Tenemos más información, claro que sí, vamos con tres al toque, tres noticias que les en el estapeweb.com, arrancamos por la número tres. Nominaron a dos veteranos de Malvinos para el Nobel de la Paz, se trata de un argentino y un inglés que trabajaron juntos para ubicar, identificar los restos mortales de los combatientes enterrados en el cementerio de Darwin. La número dos, Perú, el Congreso destituyó a Martín Vizcarra por incapacidad moral, el Congreso Unicameral de Perú destituyó al presidente, y es el segundo mandatario que se va en el presente periodo de gobierno. Además faltan cinco meses para las elecciones y fue removido por 105 votos contra 19. Y la número uno, fijan un tope máximo para el pago del ATP, será de 22.680 pesos, que equivale al 120% del salario mínimo vital y móvil, actualmente en 18.900. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy, elegimos un comentario, todos los que nos dejan, este que ves acá, Sebastián Barcovich nos dice, terrible lo de Lara San Juan, si eso no es traición a la patria, qué mierda es. Bueno, gracias a todos, nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 18.30, acá en Alta Data. Tenerla sometida a la intermediación del puntero. ¿Cuánto es el mismo hoy día de los jubilados? ¿Qué son? ¿Cuántos son? ¿Cuánto cobra un jubilado? Son nueve mil y pico, la mínima es nueve mil y pico. ¿Cuántos chicos? Seis mil y pico. No, 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 no. No, seis mil y pico. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video, además, dejanos un comentario, así este programa les llega a todo el mundo. No, 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 no.